¿Qué tal, tierno amor, qué tal? ¿Qué tal? Sueño tan fugaz Hoy, que al pasar por la facultad Seguro estará charlando de paz Y al viejo café Lo recordarás ¿Qué tal, tierno amor, qué tal? Ya ves Yo estoy siempre igual Y al viejo café Suelo retornar Pero yo sé que alguna vez Una canción Te envolverá Y llorarás Y llorarás Por no poder volver Atrae Atrae ¿Qué tal, tierno amor, qué tal? Yo estoy siempre igual No puedo enfrentar esta realidad De no verte ya Más de mi soledad Pero yo sé Que alguna vez Que alguna vez Una canción Una canción Te envolverá Y llorarás Y llorarás Y llorarás Y llorarás Por no poder volver Atrás Pajarito Pajarito quebrado Pajarito perdido En el verano solo Si no te encuentro yo ¿Qué será de vos? ¿Qué será de...